Continuando con nuestra presentación en Expo Agro 2017 en San Nicolás, provincia de Buenos Aires y ahora un momento muy especial compartiendo con amigos de la fábrica PLA que junto a sus concesionarios de todo el país dijeron presentes nuevamente y estamos con el ingeniero Marcelo Gribodo, presentes aquí en este stand. Marcelo, antes que nada, buen día y gracias por invitarnos a participar. Bueno, buen día, como sabés sos bienvenido, ya sos parte del grupo de trabajo y la verdad que fue con algún inconveniente en el medio de la Expo, pero la verdad, climático por supuesto, climático que a las colegas le han tenido algunos inconvenientes de estructura, pero en general nos vamos muy conforme con la muestra. Bien, ¿qué tuvo de particular? ¿Por qué hubo tanto ánimo de los productores agropecuarios en esta muestra? El productor argentino creo que cuando tiene las reglas de juego clara hace lo que sabe hacer, trabajar y reinvertir en el campo. Entonces, ya se habían visto muy buenas intenciones el año pasado en esta misma feria y realmente este año se volvió a solidificar esa posición. Bueno, la participación de los concesionarios aquí, estuvimos charlando con cada uno de ellos, también muy contentos porque cada uno atendió gente de su zona. La verdad que sí, los concesionarios nos acompañaron muy bien, vino casi el 90% de los concesionarios de todo el país a participar de la muestra y lo que charlamos todos estos días con ellos es que se van muy conformes y con mucho trabajo para los próximos 90, 120 días por hacer. Marcelo, si te parece, te invito a compartir este espacio con cada uno de los concesionarios que hemos hablado aquí en esta muestra. Desde ya que sí y muchas gracias a vos y a nuestra red de concesionarios y por supuesto al público, a los clientes por acompañarnos y visitarnos. Presentamos la red de concesionarios Córdoba aquí en el stand de PLA en Expo Agro 2017. Sí, la verdad que es un año muy positivo, desde arrancando que es una cosecha muy buena, si la gente puede llegar a juntar todo lo que es la cosecha va a ser un año muy positivo. Tenemos herramientas de trabajo muy buenas con respecto a los bancos. Bueno, en la concesionaria nuestra tenemos un servicio de postventa también que consideramos que es muy importante, productos de buena calidad. Estamos al límite con el tema del agua, pero... ¿No hay un negamiento? No, 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 gracias a vos no. Pero es un año muy bueno, va a ser un año muy bueno. En pulverizadora, bueno, se está presentando nuevamente la MAP3, que es una nueva fumigadora que está totalmente configurada, totalmente nueva, desde contando con una cabina italiana con prestaciones excelentes, tema de aire acondicionado, cabina antihuelco, una vista panorámica espectacular, todo lo que es tanques también, todo rotomaldeo plástico, que es lo fuerte que se cambió de la vieja MAP2 que teníamos trabajando. Y lo que es en sembradora, el nuevo modelo de STC, sembradora de tolva central, con un sistema hidril, que es un mecánico muy fácil de transporte y que, bueno, va a ayudar al productor a hacer la siembra mucho más rápido. La verdad que sí, se ve muy buen ánimo en el productor, o sea, veo que muchas consultas, mucha gente que ya viene decidida a comprar, así que muy bien. Yo creo que estamos en un muy buen momento, o sea, aparte de... Bueno, nosotros en la zona nuestra tuvimos muchos problemas climáticos por el tema del agua, pero creo que, o sí, o sea, estamos en el momento justo ahora ya para decidirse a comprar lo que a uno le hace falta, digamos. Bueno, es una máquina que la podés armar a 52, a 42 y 35, una muy linda máquina, tolva central, que de 5.600 litros de capacidad, o sea, que lo cual cada vez el productor, digamos, evita cargar menos. Esto normalmente en el día podés llegar a cargar tres veces en todo el día, así que, o sea, es como que va avanzando día a día, esto va avanzando. Sembradora que es sojera, maicera, podés sembrar algodón, todo lo que es la parte de sorgos, todo lo que se llama gruesa, digamos, la siembra de gruesa. Bueno, esta la pueden armar con pulmones neumáticos, o sea, que es lo nuevo ahora que se usa, toda la parte de pulmones neumáticos, que es muy bueno para el cuerpo de siembra. Bueno, la MAP3 es una pulverizadora de 3.600 litros, la más linda, digamos, más grande que tenemos ahora, con 36 metros. Están exponiendo ahora el tanque cuádruple, que le llaman, que podés tener cuatro productos a la vez, o sea, que no los mezclás, los tenés cuatro caldos distintos, digamos. Bueno, el servicio post-venta, o sea, que lo hago yo, o sea, nosotros no tenemos, no hay fin de semana, nada, y entonces no tercerizamos. Siempre estoy yo, queda uno de mis hermanos a cargo, entonces, si los fines de semana o algo al cliente le hace falta una urgencia o algo, siempre estamos. Y no se puede perder tiempo. Sí, a eso no hay horario, así que estamos, siempre estamos presentes. Creo que se dan condiciones importantes para que la expectativa y, bueno, digamos, la visión de negocios por delante sean muy buenas. Eso se suma un poco al retraso de inversiones en maquinaria de un importe realmente importante como es hoy en día. Lo que pasa es que tenemos también, bueno, el apoyo de la herramienta financiera bancaria, los acuerdos que la empresa ha logrado con la mayoría de ellos, ¿no? Y, bueno, todo eso hace que, bueno, nos da la posibilidad de generar muy buenas expectativas de negocios. El momento del año que se dan en muestras como esta, dan prueba de lo que nos expresan nuestros clientes. O sea, vernos en una empresa, una firma importante como Pla, presentes y atendiendo en forma personalizada a cada uno de ellos, da muestra y, bueno, nos alegra que a ellos les resulte muy, muy positivo. Sí, yo creo que te agradecemos un poco la visita constante tuya. Que nos permite saludar a los clientes, a los proveedores, a los amigos y, bueno, a toda la gente que hace posible que estas muestras sean de la valoración que le damos todos nosotros. Y en el comienzo del cuarto bloque presentaremos a continuación la llegada de los tractores de UFAR a Expo Agro. De la mano de Pla, la legendaria marca de tractores ingresa nuevamente a la Argentina. Tecnología y calidad al servicio del campo. Presentamos el siguiente informe. El motivo fundamental es de apoyar a Pla en todo lo que son las actividades en el país y afuera del país, dentro de un cuadro, dentro de un acuerdo que tenemos con Pla, es un acuerdo de largo plazo, para desarrollar la comercialización y todas las actividades acerca de UFAR a Argentina y de Pla afuera de Argentina. Pla está invirtiendo mucho en desarrollo tecnológico, es lo que hacemos desde nuestra fundación. Pla tiene una rapidez de execución de los planes de trabajo y una calidad del trabajo que creo en los últimos dos años ha llegado a un nivel que no tiene, digamos, no tiene vergüenza para aprovechar cualquier tipo de mercado en el mundo. Hoy Pla tiene una imagen, una reputación y un equipo de trabajo de primer nivel. Y Pla, en los años pasados, nos ha ayudado a estudiar el mercado local. Antes de todo, la aceptación de la nueva gama de UFAR en todos los términos, económicos y prestacionales, esto es la base, sin esto no hay forma. Y estamos trabajando también para satisfacer la emoción y la gana de ver nuevamente el UFAR en Argentina. Y contento porque el año es positivo, es decir, la apuesta del gobierno hacia el sector ha sido importante y se ve reflejado en los negocios, en la necesidad y búsqueda del productor de productos nuevos. Estamos en eso, estamos en la línea de productos nuevos. A mi espalda está el nuevo lanzamiento en Sembradoras, la STC. Es una máquina iDrill con distribución iDrill. Se lanzó el año pasado y este año ya está en el mercado impuesto, una máquina para productores de gran capacidad, que necesiten gran capacidad de siembra. Bueno, y también está enganchado en un tractor Deus y ahí está la última novedad. Es Deus original, italiano y origen alemán, absolutamente importado de punta a punta. Y es una apuesta de pla y como toda apuesta de pla en el mercado, vamos a acompañar este lanzamiento con esta nueva línea de tractores que ya tiene reconocida trayectoria y calidad a nivel mundial. Y en Argentina tenía un bache y bueno, estamos tratando de cubrir ese bache. Bueno, Córdoba estamos en una época ya a 15 días de las trillas de las hojas tempranas con muy buenos resultados, nos ha llovido muy bien. Córdoba tiene al norte una pendiente promedio del 3%, así que en los lugares donde hubo mayor lluvia no hubo anegamientos, suelos con buen drenaje, así que condiciones óptimas. Tenemos dedicación postventa, tanto en máquinas pulverizadoras, que es uno de los puntales de pla, con las sembradoras también y con equipos de riego, por supuesto, también siguiendo al productor y manteniéndolo actualizado y que se sienta acompañado, porque la verdad que es lo que hace falta. Quizá el repuesto es una cosa, pero sí que técnicamente se sienta acompañado y respaldado. Bien, la verdad que muy bien, muy contento y fundamentalmente porque la zona, la región mía, que es justamente el norte de la Argentina, que es una región que requiere cada día herramientas de trabajo de mayor ancho de labor, que tengan un mejor rendimiento a campo, hoy por hoy la compañía está trabajando mucho en eso y estamos dando mucha respuesta tanto en pulverización como en siembra, que es un poco lo que estamos presentando hoy acá en Expo Agro. Como región, la verdad que es una región muy importante desde el punto de vista de la capacidad productiva que tiene tanto de los productores como de los contratistas, que son clientes nuestros. Y realmente, Concefar, que es un concesionario que tiene muchísimos años de trabajo dentro de la organización pla, es parte de nuestro equipo y es una extensión nuestra de la fábrica, radicado justamente ahí en Cinsacate, que nos ha permitido en estos últimos años crecer mucho, no solo en pulverización, sino también en siembra. Y estamos muy contentos, digamos, porque es una estructura y una organización que de alguna manera nos da, nos brinda el confort y el hecho de sentirnos tranquilos para poder seguir creciendo en este camino que estamos apostando a crecer tanto en los negocios de pulverización y de siembra, ¿no? Bueno, Expo Agro y acompañando a través del concesionario de Porteña por Plá, en esta feria tan importante y concurrente, como bien decía, el ánimo de los productores, realmente noto una esperanza más que una aliciente o todo un sinónimo que digamos que sí, que la gente está conforme, se está apostando a la inversión, a la recuperación de estos tiempos atrás que no pudimos hacer inversiones, te hablo también como productor, el combo de equipo, que hoy hablamos mucho de equipo, es fundamental y por Plá reúne esas condiciones. Y bueno, el último eslabón de esta cadena es el gran stock de repuestos que tenemos en Porteña. Sí, yo creo que este mensaje para todos los deusistas, los fanáticos de Deu, así que lo vamos a estar visitando muy pronto, con folletería característica y seguramente van a volver esas jornadas de tractor que clavábamos el arado, el sincero, cómo tiraban, yo te hablo de la pibe en esa época 90, las dinámicas que hacíamos los pueblos, que venían distintas marcas y veíamos el deus, cómo tira, cómo patina, cómo cincha ese tractor. Bueno, nosotros queremos volver a imponer ese producto que está un poco descuidado y bueno, Plá nos da la mano para poderlo vender.